Pero les dije suave, pero les dije suave, casi me sacan un ojo, pero bueno, ya estamos en parqueadero. Necesitar una pastilla. Yo necesito una pastilla ahorita porque me metieron todo el ojo en la pelota, pero bueno, vamos a arrancar esta bonita competencia. Ya tenemos los recipientes de ambos equipos listos y preparados. El equipo naranja es el primero en arrancar. Renata, ¿estás lista? Listísima, empezamos en tres. Dos. Uno. ¡Combate! Tres minutos de juego. Arranca esta bonita competencia. Tenemos al señor H, que en este momento logra colocar la primera porción de agua en el recipiente. Le toca a Norma Vida, la capitana toca campana. Bueno, ahí están los chicos. Dos minutos, cuarenta segundos. El equipo naranja en competencia, la primera competencia de esta noche. Viernes de diciembre. Ahí está, Davidcito. Coloca el agua en el recipiente. De buena manera. También lo hace el señor H. Le duele, pero el equipo naranja empieza a pasar. De buena manera. Toca también Norma campana y le toca... ¡Ay, ay, 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 ay! Ese sí tuvo que doler, chiquelino. Y más adelante ustedes no se lo pueden perder los duros de TikTok. ¡Ah, Davidcito! Davidcito toca campana, corre H, le tiene que hacer de un... Lo tiene que hacer rápido H. Dos minutos después. Vamos, rápido. Ya está todo rojo H. Le toca Norma, coloca el agua en el recipiente. Va Johnny Carías, él corre. Sigue el lío, corre. Ya no quiere saber nada de esta competencia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Será eso personal? Le pegaron a Davidcito a la cortebole. ¡Un minuto cuarenta! Eso, bueno. Y quiero recordar a toda la gente en casita. Se siente dolor de cabeza. Ya sabe, pide a la farmacia... ¡Un minuto cuarenta! ...o tu tienda de confianza. ¡Penodol más! ¡Ay, ay, 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 ay! Johnny ya la está sufriendo. Johnny ya la está sufriendo. También Davidcito. ¡Un minuto cuarenta! Davidcito coloca. Ya se recuperó del golpe pasado. Está pasando H. Ya está todo rojo del cuerpo. Le toca a Norma Vieda. ¿Con qué determinación lo está haciendo la capitana? Toca campana y va ahora el... ¡Uy, uy, uy, Davidcito! ¡Uy, uy, uy, Davidcito! Te están dando con mala fe. ¡Un minuto de juego! Te están dando con mala fe. El tiempo está pasando. Más de un minuto para el equipo naranja. Y ustedes pueden comentar en nuestras redes con el hashtag... ¡Cuarenta y cinco segundos! ...los duros de TikTok. ¡Qué bueno que hoy es viernes de bikini porque están mojándose y recibiendo pelotazos por todos lados! ¡Reinta y cinco segundos! El equipo azul no escativa los golpes. Le dieron uno bueno a Johnny. Sí, que el Lino en este momento toca a Campana y le toca a H. ¡Miren! ¡Veinticinco segundos! ¡Miren, Arache, ya está amoreciado, hombre! Por todos lados toca a Campana. Va Norma Vieda. A Norma no le da ninguno. Va rápido la hormiga sómica. ¡Pince segundos! ¡La buena estrategia para que no te peguen, Davidcito! Bueno, el equipo naranja ya llenó. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Bueno, 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 bueno. ¡Tiempo! Nada más, dice el señor La Voz. El equipo naranja recibió buenos golpes. Vamos a ver si en este momento logra el equipo azul llenar el recipiente porque el equipo naranja está bastante lleno. Ahorita estamos viendo un par de imágenes como poco a poco el equipo naranja llegó a llenar el recipiente. Ya se prepara el equipo azul. Está colocándose su protección adecuada. Ahí está. Ahí está. ¡Qué bonita esta competencia! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita cuando recibe unos golpes así imprevistos! Pero ¿saben qué es lo importante? Que si le duele la cabeza, Benodol Max es lo adecuado. ¡Ya lo saben! A ver, a ver, ¿está listo el equipo azul? Ahí está, ¿está preparado? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Empecemos en tres, dos, uno. ¡Cúmbate! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero va con todo el equipo naranja para pegarle al equipo azul. ¡Ay, ay, 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 Kevin! ¡Ay, Kevin! Toca campana Kevin y va en este momento el capitán. Empiezan a llenar el recipiente. Le toca a su cel... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué duro! Dos treinta y cinco. Pero mirá, Renata, yo que estoy aquí estoy viendo que el equipo naranja va a la cabeza. ¿Qué pasa si uno tiene dolor de cabeza? Bueno, la gente en casita ya lo sabe. Tiene que comprar Benodol Max. Porque tiene el potente ibuprofeno que es de calidad internacional. Y viene cápsula gel que se absorbe más rápido que una tableta común. Bueno, en este momento Flash está recibiendo golpes por todos lados. Le está doliendo al Golden Boy. También le toca al matador. Dos minutos de juego. Falta muy poco tiempo. Empiezan a recibir golpes. Empiezan a tirar por todos lados. Susel y Lemus también... ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero le está dando duro a la Susel por lo que veo. ¿Qué está pasando? Está enojada. Está enojada Susel. Le dieron en el ojo. Minuto 40. Está enojada. Ya no quiere jugar. Le toca al capitán. Empieza a llenar el capitán poco a poco. Ahora otra vez va Susel y Lemus. Está tirando más agua de la que tira en el recipiente. Uy, miren a Flash, miren a Flash, miren a Flash. Pero va Davidcito con todo. Davidcito no deja pasar ninguno. Reciben golpes por todos lados. También lo recibe Super Ratón. Empieza el equipo azul a frustrarse. ¿Será que lo va a lograr? Bueno, esa es la primera competencia de la noche. Vamos a ver de quiénes son esos 300 puntos. Les quedan menos de un minuto de juego. Uy, menos de un minuto para el equipo azul. Ese sonó hasta Petit no merece golpe. Lo escuché aquí en el set. Lo escuché aquí. Ese golpe sonó hasta Kiché. Miren, ay, 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 se enojó. Se enojó. Ay, Dios mío. Se enojó Susel y con Yori. Se enojó Susel y con Yori. Lo que pasa es que fue una. Bueno, la tercera fue como, bueno, aquí ya no, ya basta. Ya no aguanto, ya no aguanto, dice Susel y Lebus. Empieza a recibir golpes otra vez. La gatúela de combate se enoja. Pero igual con lo calabas que necesita. 20 segundos. 20 segundos nada más. Ahí está. Está Kevin recibiendo. Está muy cerca el equipo azul. El capitán corre. ¿Será que lo va a lograr? Suseli recibe por todos lados. Mira, agua. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, ay, casi se cae. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se enojó Suseli. Se enojó Suseli en este juego. Recibió bastantes golpes. Pero en este momento hay que revisar quién es el que más agua tiene en su recipiente. Por este lado tenemos al equipo naranja. Vamos a contar. Tenemos una raya, dos rayas, tres rayas, cuatro rayas, cinco rayas, seis rayas. Y está al borde, al borde, al borde. El recipiente será que le alcanza al equipo azul. Norma, mire, está pendiente. Pendiente, quieta, está Norma. Quiere ver. Y por este lado tenemos del equipo azul una raya, dos rayas, tres rayas, cuatro, cinco y seis rayas. Y está al borde también. Qué complicado. Ustedes lo miran en casa. ¿Quién tiene más agua? ¿Será que el equipo azul será el equipo naranja? Señor La Voz, usted que todo lo sabe, dígame, dígame, hombre, dígame. Llena el recipiente presentado por el rápido y potente Fenodol Max. Es de color naranja. ¡Uy, uy, 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 uy! Y el equipo naranja celebra esos 300 puntos. Pero por aquí veo que la cara de los chicos azules no les gustó para nada. La primera competencia de esta noche. Pero, ¿qué es lo que se viene, Pablo? Está el equipo azul, el equipo azul está molesto. Pero bueno, pero bueno, nosotros tenemos que seguir esta noche. Tenemos muchas, pero muchas más sorpresas. Tenemos la final del reto TikTok de Jay Misa. Ya tenemos conectado desde Ecuador al manager oficial de Jay Misa para ser juez. Porque él va a ser el último jurado, él va a tener la última palabra para saber quién de los combatientes logró hacer el mejor trend y el que va a ser el trend oficial de esta bonita canción. Nos tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos. Pero regresamos con mucho más aquí en Combate. Internacional no contienden. ¡Vamos! 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 Bien, dicen que el pez muere por su boca y eso fue lo que le ocurrió a Pablo Villagrán, quien pidió un día de descanso si lograba pasar los rodillos y si fallaba debía ayudar al equipo de Tramoya. Si no la paso, va, vengo a las seis de la mañana contra Muey. Ahora, este lunes será el día en que deberá cumplir con su castigo.